¿Qué hizo Lady Gaga en su momento en el baile? Ahí está Lola. Lolita, ¿cómo andás? Ponete. Hola, ¿cómo va a todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo te sentís? Sí. Bien, bien, re bien. ¿Te asustaste? Algo, pero si no acabo de terminar de entrenar. Un poco, pero porque... O sea, tengo a mis papás que son grandes, entonces como que... ¡Oh! No, no, pero porque me da cosa. Sé que quizás... No sé, no sé. No hubiera salido del ánimo, ¿eh? No, pero me da cosa contagiar. Entonces... Claro. No, pero me da cosa. O sea, si hay un caso positivo, como al minuto me aíslo, pero porque me da cosa ir contagiando por la vida, ahora que quizás está todo más abierto, que vamos, qué sé yo, al piso y ensayamos la coreo, me da cosa, ¿entendés? O que mamá venga y vaya al canal y haya otra gente. Sí, a tu mamá... Ustedes, señores viejos, mayores, grandes. Nosotros no cuidamos mucho más gente. Escúchame, tu mamá ya la conocemos. ¿Tu papá cómo reaccionó? No, yo me cuido un montón, nunca me pasó nada. Bueno. Mi papá es muy miedoso. Muy miedoso. Muy miedoso. Así que... Hola. Estamos acá en casa, yo me siento bárbara. ¿Te asustó, Diego? Me soparon a la mañana, así que re bien. Te asusté.